Ya me cansé De ver que el futuro se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en la espera de la noche Me despapo el esconde para que este ver provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlando se acarga Cagaba De este grato Con tu vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Contigo Pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se plancha Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Con un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres De que es lo que pasa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche Me despapo el esconde para que este ver provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlando se acarga De este grato Con tu vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Sola No Contigo No Contigo No 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 De